Y este bonito saludo es para toda la gente de San Andrés, Yutatío, Yucuquimia de Ocampo, San Marco de Garzón y Zaragoza Y báilele, báilele Y esto es para que lo bailen bonito toda mi gente de Espatepeta Nieve, Sobrosito Y esto va para toda la gente de San Mateo Tunuchi y que sigue la fiesta, pariente Y a ver cómo lo bailan La gente de San Francisco Higo ¡Ese pasito! Y con esta linda música nos vamos hasta Nueva Jersey Para toda la gente de Michoacán, Jalisco Báilele, báilele Un saludo en especial para mi gran amigo Enrique Gasga Para toda la familia Gasga Y échale Y siempre grabando en Estudio 22 Allá en Salinas, California Y échale, Dani Y que se oiga macizo, compadre Un saludo para los colegas Tierra del Sol Y para el compita Rufino González Allá en Oxnard, California Y que sigue sonando la música mixteca Aquí en California Y donde sea freante Uy 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 Un saludo para los colegas Gracias.